El sistema de transporte masivo bogotano contará con planes de contingencia en los componentes operacionales y de seguridad, así lo anunció el gerente de Transmilenio, Sergio París. Tenemos todo un despliegue operacional para los días que son importantes como la ciclovía que tenemos el día 10 de diciembre y esta noche y eso está acompañado igual en el componente zonal con la demanda y oferta de nuevas rutas y de servicios, de nuevas frecuencias y de servicios asociados a los puntos de interés en la ciudad. El coronel Fabio Castillo, comandante del transporte masivo, anunció la presencia de 1.500 hombres para proteger a los usuarios. Unos planes operativos de control, de seguimiento a las rutas, planes de control a las ventas informales, a los vendedores ambulantes, a los cantantes, a todas estas personas que de una u otra forma hacen uso ilegal del sistema de transporte masivo. Es así como el día de hoy estamos fortaleciéndolo para la temporada navideña, tenemos más de 1.500 hombres uniformados y encubiertos no solamente para el sistema troncal sino el sistema de transporte zonal de la ciudad capital. El sistema tendrá operación hasta la medianoche los días 19, 23 y 30 de diciembre, días que la capital tendrá una jornada de Bogotá despierta.